Desde Sevilla nos han llegado unas imágenes que la verdad no entendemos. Unas imágenes que no entendemos llegan desde Sevilla. Sabes que en esta ciudad, igual que como ocurre en otras ciudades españolas, como es el caso de Barcelona, hay un servicio de alquiler de bicicletas. Estas bicicletas están distribuidas por toda la ciudad y en estas imágenes comprueban lo que hacen algunos que parecen no entender la utilidad de estas bicicletas. Un vandalismo sin sentido que además graban en el móvil y cuelgan en internet. En estas imágenes vemos como tres jóvenes, otro de ellos un cuarto les graba, intentan arrancar por todos los medios las bicicletas de estos postes en los que están situadas en las calles para cargarlas hasta el río Guadalquivir y lanzarlas al río. Una actitud vandálica que desde luego Mercedes no entendemos. Desde luego no. No tiene ningún sentido, no lleva a nada y es difícil entender cómo unos jóvenes pueden participar de estos actos.